Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video, pues vamos a continuar con las mejores clases de las nuevas armas Ya os he subido por la clase de la FR Avancer, también la clase de la Lachman S-Road Y también pues por supuesto falta la Daemon de 9mm, las pistolas, pues bueno, que digamos que son unas pistolas bastante simples, vale No son pistolas un poco diferentes al resto y vamos a utilizarlas pues como yo creo que podemos sacar el máximo potencial que es en la versión duales Aunque también la podéis utilizar en la versión normal, aunque al ser semi-automáticas no tienen pues tanto potencial Como sería una automática, vale Así que como ya sabéis, pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a empezar con el cañón y vamos a meter el SA en Longfire para mejorar lo más importante en este caso Que va a ser el alcance de daño y la precisión desde la cadera Hacemos que el arma pues mate un poquito mejor en distancias medias y la precisión de la cadera aumente, vale En cuanto a la SA le metemos el parapistola, vale, que nos va a dar precisión, control de retrocesores de la cadera 100% lo queremos enfocar para que sea lo más precisa sin apuntar Y también el tiempo de esprintado que nos viene bastante bien para poder rushear pues mucho más rápido a los enemigos En cuanto a la empuñadura trasera pues evidentemente la vamos a equipar a dos manos Para de esta manera pues poder utilizarla en vez de una manera individual pues en duales En cuanto al cargador le podemos meter 20 y 26 proyectiles Yo creo que con 20 proyectiles de adesobre vamos a tener pues mucha más movilidad y velocidad de recarga Pero bueno podéis meter el de 26 por ejemplo si juegues cuartetos para no quedaros sin munición al tener que abatir más enemigos Y por último en cuanto al sistema de gatillo le voy a meter el gatillo rápido Como su nombre indica para tener un gatillo más rápido para aumentar la cadencia Y poder disparar pues más balas por segundo y poder matar pues más rápido a los enemigos Vale, en cuanto al ajuste del cañón le vamos a meter estabilidad del retroceso Ya que en velocidad de movimiento apuntando no lo vamos a necesitar Y aquí le vamos a dar a tope al alcance de daño ya que velocidad apuntado tampoco lo vamos a necesitar Continuamos con los ajustes del láser Le vamos a meter precisión de disparo desde la cadera al deslizarnos Y en el segundo vamos a dar un poquito de dispersión desde la cadera Y también tiempo de esprintado para hacer que la arma sea pues mucho más precisa desde la cadera Y tener mucha mejor movilidad Y por último en cuanto al ajuste del sistema de gatillo Vale, ya que el cargador y la empuñadura trasera no tenemos ajuste Este va a ser el último, lo vamos a meter suave del retroceso Ya que velocidad apuntado no lo vamos a necesitar Y tiempo de esprintado ya que estabilidad de apuntado tampoco Vale, como veis todos los ajustes enfocados a la precisión y a la movilidad Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para las Daemon de 9mm Una pistola que utilizada en duales pues va bastante bien Como el resto de pistolas semi-automáticas Como ya sabéis tenemos esa ventaja frente a los enemigos en distancias cortas Al poder utilizar dos armas y por lo tanto vamos a matar mucho más rápido Así que nada, como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Déjame comentaros cualquier cosa, cualquier duda que conteste todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós